Plutón El pasado 14 de julio del 2015, la nave New Horizon hizo su mayor aproximación a Plutón, permitiendo ver imágenes de Plutón nunca antes vistas por el ser humano. Recientemente, imágenes enviadas por la sonda muestran posibles nubes flotando sobre el paisaje helado de Plutón, y ha revivido el debate sobre si Plutón debe o no ser considerado un planeta. En estas nuevas imágenes, parece que la atmósfera de Plutón es capaz de crear nubes, pero a pesar de eso, en los datos enviados por el New Horizon aún no hay evidencia de que Plutón tenga un sistema climático. En las fotos, se puede ver los cúmulos de nubes por encima de su superficie, así como otros signos de que éste tiene una atmósfera, ya que se puede ver una neblina de baja altitud en las fotos. Que Plutón pueda tener un sistema atmosférico y climático, hace que los científicos se hagan muchas preguntas, como de qué está hecho, cómo afecta a los otros sistemas del planeta, si tiene nubes tendrá algún tipo de ciclo de precipitación, y la más importante aún, si Plutón es un cuerpo gigante que tiene los mismos elementos que otros planetas, ¿por qué no se considera un planeta también? A pesar de que la Unión Astronómica Internacional no considere el tener atmósfera un elemento para considerar un cuerpo gigante un planeta, para muchos, estas imágenes podrían significar que los argumentos para considerar a Plutón un planeta han vuelto a fortalecerse. ¿Ustedes qué opinan? Juzguen ustedes mismos. Para los que quieran ver el eclipse, en nuestra página estaremos transmitiendo el día de hoy el eclipse total del Sol. En la descripción del video, he dejado el enlace directo. Música 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 Gracias por ver el video